El alcalde de Clemencia le pidió a la empresa de Aguas de Bolívar solucionar el problema de suministro del preciado líquido en el municipio, ya que el acueducto existente fue planeado para una población tres veces menor a la actual hace ya 15 años. Nosotros necesitamos que nos den toda la ayuda y toda la colaboración por parte de Aguas de Bolívar y que solucionemos ese gran problema que es la parte de suministro para los diferentes sectores, para los diferentes barrios, esto es un acueducto regional Santa Catalina de Clemencia y ya aprobaron un proyecto, un contrato para los estudios que se van a hacer en el municipio de Clemencia del acueducto regional. Entonces ahí es donde nosotros queremos que nos ayuden tanto el gobierno nacional como el departamental porque el problema es bien grave, es más, esto es un acueducto que estaba a 15 años, el acueducto ya cumplió su etapa. El gerente de Aguas de Bolívar sin embargo señaló que el mayor problema radica en las contrataciones de operadores de acueducto que recaen sobre la alcaldía municipal. Ahora mismo lo que es Clemencia y Santa Catalina le estamos haciendo una actualización y una revisión al diseño actual que tienen ellos en su sistema de acueducto. El alcalde lo sabe y tiene en su poder el acta donde ya tiene aprobado unos recursos por más de 5 mil millones de pesos para la optimización de este sistema. Ahora hay que aclarar y era algo que le decíamos al alcalde, una vez terminados estos trabajos que se van a realizar, lo más seguro es a partir del segundo semestre mientras se actualizan estos diseños, tiene que ver con la operación como tal del sistema y eso es una responsabilidad municipal. De igual manera el gerente de la empresa prestadora de servicio de acueducto y alcantarillado indicó que es necesario la colaboración de las alcaldías frente al tema de compra de insumos y pagos a operadores para garantizar la continuidad del servicio de agua potable en todos los hogares. Gracias. Gracias. Gracias.